Value Investing FM, episodio 296 Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web academiadeinversión.com Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión y emperador de Godás Enterprises. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Tenemos el curso gratuito en godasresearch.com Y esta semana volvemos con otra de nuestras geniales entrevistas. Pero como siempre, primero el Warning. Pues hoy no tenemos warning, pero tenemos patrocinador, que es una novedad, un nuevo patrocinador, que es el podcast Píldoras del Conocimiento. Seguro que muchos de vosotros que escuchéis este podcast también lo hacéis. Y si no lo hacéis todavía, os lo recomendamos. Es el podcast de mi buen amigo Fernando Alonso. Cubre temáticas que ayudan a reflexionar e implementar cambios en tu vida, que es algo que me gusta mucho, porque en muchos de sus programas me ha hecho cambiar conductas, hábitos que tengo en mi vida para mejor. Entonces, por eso este podcast vale mucho la pena. Cada programa está muy trabajado, primando la calidad sobre la cantidad. Tiene invitados de primer nivel. Por ejemplo, el último invitado fue Marcos Vázquez, del que ya hemos hablado aquí en más de una ocasión. Y personalmente no me pierdo ninguno. Así que, ya sabéis, en donde escuchéis nuestro podcast, tenéis también los podcasts de Fernando Alonso de Píldoras del Conocimiento. 100% recomendables. Dicho esto, Adrián, ¿a quién tenemos aquí como invitado por segunda vez, pero cambiando de rol? Sí, la verdad que es muy bonito ver cómo ha sido la evolución. Vuelve con nosotros Rodri Villanueva, que estuvo aquí en el episodio 193. Hace un poquito más de 100 programas. Para el que no lo conozca, él estudió ingeniería de recursos energéticos en la Politécnica de Madrid. Después un máster de ingeniería de energía eléctrica en Noruega. Y ahí fue cuando vino hasta aquí, que pasó el CFA nivel 1 y fundó New Villa Equity Research. Desde entonces, desde el programa, volvió a Madrid, trabajó de analista en Trigo Capital y después le ofrecieron ser gestor de un pequeño fondo llamado Attitude Small Caps, que lleva gestionando desde febrero de este año. Bienvenido a Val Investing FM de nuevo. Hola chicos, ¿qué tal? Oye, pues muchas gracias por la introducción. La verdad que muy agradecido de todo este camino, desde ser inversor privado, pues como cualquiera de nuestros oyentes en este podcast, a pasar a ser gestor de un fondo y especialmente de Small Caps, que es a lo que siempre me he dedicado y siempre lo que me ha interesado. Así que muy agradecido, yo creo que he tenido mucha suerte, también he trabajado mucho para ello. Me recuerdo que la primera vez que vine aquí, chicos, me había dejado mi trabajo en Noruega de consultor para volverme a España a encontrar trabajo en el sector de la inversión y bueno, al final me salió bien la jugada, que fue un poco arriesgada, pero yo creo que mereció la pena. Pues la primera pregunta, Rodri, es qué ha cambiado en ti como inversor estos últimos dos años, desde tu época de venir a España y fundar New Vila Equity Research hasta hoy, que ya gestionas un fondo. Bueno, pues la verdad que la operativa, el análisis, todo cambia, no tiene nada que ver cómo operas tú como inversor privado a gestionar un fondo. Yo creo que lo primero de todo es un tema ya de regulación. El fondo pues tiene que tener unos límites y una diversificación que en una cartera privada pues no hace falta tener. En este caso, pues yo he pasado igual de tener 10, 12 empresas a tener pues prácticamente 30 y eso hace que el porfolio, tanto el porfolio management como el análisis pues tenga que cambiar y luego también el modelaje pues tengas que cambiarlo, ¿no? Antes podías dedicarle muchas más horas a una empresa, entonces podías tener todo perfecto. Me refiero a un modelaje muy extenso, ¿no? Un bastante más complejo de tener todo al dedillo. Luego pues también dedicarle más horas pues a la empresa sí o por ejemplo a competidores y tal. Y ahora pues con el hecho de tener una diversificación mayor pues tienes que hacer todos los procesos más eficientes, ¿no? Ir bastante más, de manera más eficiente con tu tiempo a la hora de analizar una empresa. De luego pues también hacer una actualización del trimestral, ¿no? Que antes pues era un poco más tedioso, eran mis externs un poquito más tediosos y yo creo que ahora pues he engrasado mucho más la máquina para poder seguir con más facilidad 30 empresas en vez de 10, 15, ¿no? Y luego no solo las 30 empresas que tú puedas seguir o que tú puedas invertir, sino pues por ejemplo los competidores. Si tú inviertes en una empresa small cap, que igual pues la información que te da sobre el sector suele ser más menor que la que te pueda dar una mid cap y una big cap, pues lo que tú haces es no solo te miras los trimestrales de tu empresa, sino también los de la competencia para saber cómo está el sector, ¿no? Y eso pues también lleva tiempo y al final pues tu círculo de competencia o tu círculo de análisis no son 30 empresas, igual son 90, ¿no? Tres por cada posición que tengas, ¿no? Y eso pues es mucho más diferente a lo que yo hacía como inversor. Luego también el tema del riesgo en sí, pues tú al final como inversor privado es tu dinero y pues puedes igual tener un poco más riesgo, o decir, oye, pues tengo un 10% en esta posición, aparte pues igual en opciones puedo comprar esta call o venderme esta put, igual un poco apalancarte implícitamente con las opciones, etc. O gestionando la liquidez de una manera diferente a cómo funciona un fondo, ¿no? En un fondo pues está mucho más cuadriculado la liquidez y bueno, pues tiene su regulación y también no te permite hacer cosas que igual como inversor privado pues podrías hacer, ¿no? Entonces yo creo que eso ha cambiado bastante, ¿no? Mi operativa. Yo creo que al final sigo haciendo deep análisis, que es lo que me gusta, me gusta conocer muy bien las empresas que tengo, no hago mucha rotación porque yo al final si una empresa entra en cartera, pues me ha llevado muchas horas entenderla y tener la convicción para poder invertir el dinero e intento pues que la rotación sea mínima, ¿no? Y bueno, básicamente eso. ¿Y cuál dirías que es la estrategia de inversión del fondo Attitude Small Caps? Bueno, pues como bien dice el nombre, ¿no? Nosotros tenemos un capital bastante bajo, ¿no? Pues ahora mismo creo que gestionamos 3,8, 3,9 millones y eso me permite pues poder llegar a empresas small caps y micro caps también que igual pues fondos de 10, 20, 100 millones pues es que ni se plantearían entrar, ¿no? Y eso es una oportunidad yo creo que y más ahora, ¿no? Que creo que estamos en un mercado en el cual las small caps llevan haciéndolo mal los últimos 5 años. Si os podéis ir al índice, el Russell 2000 creo que lleva plano 5 o 6 años mientras que el SP o el Nasdaq pues lo han hecho muy bien, ¿no? También tenemos el MSG World Small Caps también con bastante lag o bastante peor rendimiento que el MSG World, ¿no? Entonces creo que hay una oportunidad de small caps. Encima nosotros pues tenemos un patrimonio bastante humilde en el cual pues podemos entrar en small caps y lo que hacemos es mínimo el 75% de la cartera pues lo tenemos en este tipo de temática, ¿no? Y bueno, luego dejamos un espacio para poder invertir pues en oportunidades o ideas de inversión que no hace falta que sean small caps que pueden ser pues mid caps o big caps que pues por cualquier tema pues pueden estar baratas y pueden tener el mismo potencial que una small cap que siempre es más difícil, ¿no? Que igual pues normalmente nosotros tenemos 3, 4 ideas de mid caps, big caps que puedan estar igual de interesantes que las small caps. Si me dijeras, oye, Rodrigo, pero podrías buscar 30 ideas de mid, big caps con el mismo potencial que las small caps que tienes, pues creo que sería mucho más difícil, pero 3, 4 siempre hay. Y luego aparte, eso nos permite que la cartera en sí tenga una mayor liquidez juntando lo que es el 75% small caps con un 25% más líquido que, bueno, pues el hecho de que podamos tener salidas y entradas de dinero cada día, ¿no?, diariamente, pues nos da mucha flexibilidad el poder conjuntar esos dos tipos de temáticas. Y aparte, las mid, big caps, como bien he dicho antes, pues las seguimos ya de por sí porque te dan una perspectiva de los sectores en los que estamos invertidos, en las small caps, en el cual ya tenemos el trabajo hecho, ¿no? Entonces, la inversión en mid, big caps, pues no nos supone muchas horas extra de análisis. Y luego, por último, esporádicamente hacemos alguna operación con opciones. No es tampoco la temática principal del fondo, pero sí que nos gusta, oye, pues esta mid cap o esta small cap a este precio sí que me gustaría entrar, pues nos vendemos unas puts a ese precio objetivo, siempre y cuando pues tenga una volatilidad interesante. Y luego, pues también a veces, cuando hay mucha volatilidad en una empresa en la cual estamos invertidos, pues igual nos vendemos unas calls también. ¿Por qué? Porque nosotros queremos fijar un precio de salida, decir, oye, pues ahora mismo el ejemplo más claro que tenemos nosotros en opciones, que es la única estrategia de opciones que tenemos, es en Navarro. En Navarro, pues tenemos alrededor de un 3,5% en el fondo y decimos, oye, pues si sube un 20% la acción en los próximos meses, pues la reduciríamos del 3,5% más el 20%, pues se pasaría casi al 4,5%, pues oye, la queremos reducir al 2%. Entonces, ese 2,5% restante nos la vendemos en calls, pues un 20% por encima, ¿no? Y al final es en base a la estrategia. Nosotros cuando sube una acción, pues baja el potencial, vamos reduciendo a medida que va subiendo y cuando va bajando, pues vamos comprando más, siempre y cuando pues la tesis y el potencial siga ahí, que normalmente, pues siga ahí. En el caso de Navarro, también hemos vendido unas puts a 52, es decir, que ahora mismo estaba a 77, para que hagáis una idea, y bueno, se decidió vender unas puts a 52, ¿por qué? Porque si llega a 52, nosotros querríamos ampliar, ya de por sí, ese 3,5% que tenemos de exposición bajaría de peso porque cae la acción y aparte, pues nosotros aumentaríamos porque cuanto más caiga el precio, mayor es el potencial intrínseco de la inversión. Entonces, así es como trabajamos, no es una parte muy relevante del fondo, ¿por qué? Porque la mayoría de las empresas que tenemos no tienen opciones, hay muy pocas, solo las mid-cap y algunas small-caps muy, pues tipo Navarro, pero la mayoría pues no tienen acceso a las opciones, con lo cual tampoco somos muy activos ahí. Muy interesante todo el tema de venta de puts y calls, que mucha gente lo ve desde el lado de las compras, pero para las ventas, para la operativa, tiene todo el sentido, porque te da unos eurillos extra que no viene nada mal, sobre todo en épocas de mayor volatilidad. Totalmente. Bueno, Rodri, la siguiente pregunta es cómo has vivido los inicios del fondo y preguntarte también por las principales dificultades y aprendizajes. Por ejemplo, tema de gestión de la liquidez, que es algo que no cuesta tanto o no es tan complejo si somos inversores particulares, pero en el fondo hay que tener otras consideraciones o lo que se te ocurra en estos inicios. Bueno, la operativa de un fondo es bastante más compleja que el hecho de crearte una cuenta en Interactive Brokers. ¿Por qué? Porque tienes diferentes entes dentro del fondo que tienen su propia responsabilidad. Una parte es el depositario, otra parte es el broker, el backoffice, etc. Entonces, digamos que todo es bastante más analógico comparado con una interfaz como pueda ser Interactive. O sea, yo, por ejemplo, para que os hagáis una idea, yo no tengo una interfaz donde dé un botón y diga, oye, vamos a comprar esto, vamos a venderlo otro. No, yo tengo que llamar al broker o mandarle un email y decirle, oye, quiero tantas acciones de tal y le tengo que dar todas las instrucciones, es decir, a este precio límite, con un mínimo de tal, quiero la orden que se cancele en el día o que se mantenga en el mercado hasta que se ejecute. Entonces, digamos que la manera de operar, de compra-venta de acciones es mucho más compleja, ¿vale? Luego también, para que te merezca la pena, por un tema de costes de backoffice y también con el depositario, digamos que las compra-ventas tienen que ser más o menos mínimo de 30.000 euros cada compra-venta, que es más o menos un 0,7-0,8% del fondo. Es decir, no puedes ir, por ejemplo, a una small caps que igual mueve 5.000 euros al día e ir comprando cada día 1.000 euros, ¿no? Porque al final, por un tema de comisiones mínima fija de cada día, pues te penaliza mucho. Entonces, pese a que somos un fondo pequeño, pues bueno, muchas veces nos vemos limitados a comprar alguna acción porque no hay liquidez en el mercado, ¿no? Entonces, eso cambia mucho. La manera que tenemos un poco de regatear este problema, ¿cuál es? Pues tener diferentes brokers. Nosotros tenemos uno especialista en small caps que lo que hace es encontrarnos paquetes, ¿no? Va, pregunta gente que tiene una posición en esa empresa y dice, oye, hay tal fondo que quiere comprar tantas acciones a este precio. ¿Le venderías un paquete? Sí o no. Y, pues bueno, esa es la manera nosotros de encontrar liquidez cuando el mercado de por sí parece que no tiene, ¿no? Nosotros tenemos un broker internacional de small caps y luego también, pues por ejemplo, que Paco seguramente sabe bastante también de Polonia, nosotros tenemos un broker polaco. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, porque te busca paquetes allí nacionales, cosa que, joder, pues brokers más internacionales igual no llegan a Polonia y muchos de ellos ni siquiera tienen acceso a comprar acciones polacas, que eso también ha sido un problema. Yo, el primer día que creamos el fondo no tenía acceso a Polonia. Yo quería tener dos posiciones relevantes en Polonia, que una era Toya y otra era Delco. Y no pude hasta pasado un mes cuando abrimos una cuenta con el broker polaco y, bueno, pues también aparte lo bueno de tener brokers nacionales es que tienes acceso a analistas o tienes acceso también a información y decir, oye, ¿cómo qué tal va la macroeconomía en Polonia? Oye, he visto este dato macroeconómico, ¿tú qué piensas? Y, bueno, pues te sirve también un poco para tener dos ojos en países donde no puedes llegar. Claro, otro problema que he tenido como fondo, pues, por ejemplo, estaba mirando una empresa muy interesante en Rumanía, pero ningún broker me ha dado acceso a ese mercado. Me parecía muy interesante, es una empresa farmacéutica de genéricos que va bastante bien en Europa del Este, donde se hace bastante genérico en países como Hungría, Eslovenia, Rusia y Rumanía, pero, bueno, pues al final hice el análisis para nada, ¿no? Porque no pude comprar. Y esos, pues, son bastantes limitaciones a veces, ¿no? Con el fondo. Me hace mucha gracia cómo, a pesar de todo el avance tecnológico de hoy en día, algo como la compraventa de acciones de un fondo sigue siendo puro telefonazo. Y esto para acciones, que me han dicho que en tema de bonos y deuda es más exagerado todavía, porque es mucho más ilíquido. Totalmente. O sea, tú piensas que al final no hay un precio de compraventa en un bono. O sea, tú tienes que llamar al broker y muchas veces el precio que viene en Bloomberg o viene en alguna página web de renta fija no es el real. Te voy a poner un ejemplo. El otro día un gestor amigo mío me dijo, oye, nosotros no hacemos bonos. Yo personalmente no hago bonos, pero en Atitude, pues, tenemos algún fondo que sí que tiene una parte en renta fija. Y ahora yo creo que, pues, es bastante interesante invertir en renta fija. Y me dijo, oye, pues, esta empresa en la cual estamos invertidos en la equity tiene un bono al 8%, me pone Bloomberg, en US dollars. Y, claro, fui a verlo y en Bloomberg sí que salía un 8% de rentabilidad, pero nada, al final vas preguntando al broker y dices, no, no. O sea, aquí como mucho te lo venden al 6,8%. Entonces, muchas veces, pues, tienes que llamar directamente al broker y decirle, oye, ¿por cuánto hay papel, no? Y luego ya depende del broker. Nosotros tenemos un broker específico de, ahora mismo, de renta fija, porque estamos haciendo bastante renta fija. Pero antes, pues, tenías que llamar a Vistimber, a GVC, etc. Y luego ellos ponerse en contacto con otro broker de renta fija y a ver qué encontraban de papel. O sea, igual un broker te encuentra papel y el otro no. Cada uno tiene su mercado y su cliente o su base de datos de quién tiene ese bono. Y tienen que ir llamando uno a uno hasta ver si alguien vende. La verdad que es un mundo bastante analógico comparado con ser inversor privado. No tiene nada que ver. La operativa, bueno, es todo mucho más complejo. Lo que lo hace también más seguro, ¿no? Porque muchas veces en el tema de la liquidez o de compra-venta no solo están mirando dos ojos, están mirando igual seis. Entonces, siempre que hay un error, pues, es mucho más fácil de verlo que directamente si te lo dieran a una interfaz, ¿no? Que no hay el problema de Fat Fingers, que pones un cero de más y te cargas el fondo. No, eso pasa. No, bueno, eso es otra. No, yo creo que ahí esa te la comerías igual, Paco. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Pero sí que te puede pasar de que, por ejemplo, pues, la comisión del brokeraje te la pongan diez veces más porque se les ha traspapelado un cero y, pues, yo, por ejemplo, pues, miro que la comisión esté bien. Luego, pues, tienes Backoffice que también mira que está bien y al final saltan las alarmas y le dices luego al broker, oye, que esta factura, por así decirlo, nos la has enviado mal. Entonces, es un poco más analógico, pero también, pues, tiene más checks a la hora de que haya un error, ¿no? Y ahora mismo la situación en el mercado está bastante revuelta. ¿Cómo ves la situación? ¿Y qué andas, qué sectores o qué andas viendo? Bueno, yo creo que en el tema de small caps creo que es una oportunidad bastante histórica. Yo creo que pese a que haya recesión, creo que el mercado en small caps ya descuenta todo lo malo que le pueda pasar a la macro. Tienes que tener en cuenta que ha habido mucha inflación. Eso hace que igual en ventas, o sea, una empresa que mantenga volúmenes de venta con una inflación al 10% significa que para quedarse igual tiene que haber crecido un 10%, ¿vale? Entonces, en términos reales, muchas empresas han decrecido en ventas pese a que en términos absolutos hayan crecido, ¿vale? En ventas. ¿Esto qué significa? Pues que yo creo que tanto en fundamentales de las empresas están bastante deprimidos porque muchas no han seguido la inflación. Y número dos, creo que los ratios de los múltiplos están muy bajos. Pese a que en términos fundamentales yo creo que hay mucho fundamental deprimido. Entonces, cuando estás invirtiendo a unos múltiplos muy bajos y encima con unos fundamentales que puede que no estén acorde a los históricos y que ya están deprimidos o deteriorados, pues se hace, yo creo que, interesante invertir. Y eso yo creo que está pasando bastante, sobre todo en small caps. Luego también, si nos vamos a mid y big caps, creo que hay una divergencia tremenda y sigue habiendo entre las empresas growth y las empresas más value. Creo que hay mucha empresa value barata y, bueno, mucha empresa de calidad o growth que está a unos múltiplos muy altos comparado con su histórico, donde yo creo que se ha estirado mucho el múltiplo y eso ha hecho que los rendimientos hayan sido bastante buenos en los últimos años. Y, sin embargo, otras que cada vez, pues manteniendo mejores fundamentales, sin embargo, el múltiplo, pues se va deprimiendo. Entonces, creo que hay una divergencia bastante importante. ¿Cuánto tiempo va a seguir el mercado así? Pues no lo sabemos, pero, bueno, yo siempre creo que lo primero siempre es el precio, ¿no? Comprar a un precio razonable y creo que hay muchas empresas que ya todo lo bueno que le pueda pasar a la empresa pues ya está descontado, ¿no? Es un poco también como el real estate, ¿no? El real estate en Madrid, por ejemplo, te puede estar dando una yield del 3-4% creo que no es como años anteriores que decir, oye, pues es que antes te estaba dando un 6 y el múltiplo ha mejorado a tu favor pasando a un 3% de yield que vamos a pasar de un 3% de yield a un 1,5. Pues creo que muchas veces estirar los múltiplos todo tiene un límite, ¿no? Entonces yo creo que en el tema del quality y del growth, pues hemos llegado a ello. No sé cuándo revertirá, pero, bueno, creo que puede ser razonable de que muchas empresas de calidad pues puedan estar planas los próximos 5 o 10 años. Le pasó a Microsoft en su día. Microsoft estuvo... Hay muchos inversores en Microsoft que han estado 10 años perdiendo dinero y cuando la empresa, pues no ha parado de crecer y no ha parado de mejorar resultados ¿Por qué? Pues porque al final había una expectación, ¿no? Hay un libro bastante bueno que se llama Market Expectations o algo así que significa en plan que te explica qué es lo que te está esperando el mercado en base al precio al que cotiza una acción, ¿no? Y me parece muy interesante. Yo creo que en estos momentos sería bastante bueno hacer ese tipo de análisis porque yo creo que mucha gente ha perseguido rentabilidades pasadas y yo creo que no va a ser así nunca en la inversión. Es bueno mirar por el espejo retrovisor, por así decirlo. Totalmente de acuerdo con lo que comentas de la oportunidad de las small caps. Yo lo veo muy claro small, micro y nano caps yo es donde veo más oportunidades a día de hoy veo un mercado bipolar con algunas empresas pues es bastante benevolente mientras que con otras pues las tiene pues completamente olvidadas. También puede ser que la indexación juegue un papel en esto que al estar fuera de los índices en los índices entra dinero constantemente todos los meses mientras que están fuera pues no entra dinero. No sé ¿Qué opinas sobre eso también? Bueno, ahí yo creo que somos súper resultadistas, Paco. Y eso lo ves con mucha gente que opina sobre fondos de decir oye he generado un 8% de rentabilidad zonalizada un 9% de rentabilidad zonalizada en los últimos 10 años pero claro y te contesta uno no, no, es que el SP ha hecho un 12 y dices joder pero es que te estás comparando con el índice que mejor ha ido en los últimos 10 años entonces ¿Qué está ocurriendo? Pues que que es que somos un poco resultadistas te vas luego al Eurostock y los resultados pues son bastante diferentes te vas por ejemplo a a lo que ha hecho la bolsa de Japón o el MSC World y bueno pues puede ser bastante diferente a lo que ha hecho el SP500 entonces muchas veces nos sesgamos sobre resultados pasados para decir no, es que tu track record es bueno o es malo hombre no sé yo creo que muchas veces hacemos trampas al solitario y siempre a posteriori ¿no? yo por eso en al menos en mi fondo nuestro índice de referencia y creo que que no hacemos trampas ni mucho menos es el MSC World Small Caps Index ¿por qué? porque somos temática small cap y invertimos en todo el mundo ya está y es al índice al que debemos batir ¿no? hombre y trampas yo creo que será más fácil batir al SP500 los próximos 10 años que al índice de small caps no lo sé es mi impresión yo creo que ahí estás jugando un poco con fuego pero pero sí yo creo que te entiendo y podría estar de acuerdo pero pero bueno es que nunca se sabe en los mercados lo que va a pasar lo que sí que creo es que al final ese estiramiento de múltiplos se ve perfectamente en el SP500 donde 5 empresas están haciendo tirar al índice y el resto de 495 empresas pues están bastante planas ¿no? totalmente bueno Rodri pues vamos a pasar a la chicha a las tesis de inversión que reflejen bastante bien lo que haces en el fondo y la primera de ellas es una empresa polaca Toya una empresa muy interesante que cotiza a precios no a los de las mayores del SP500 sino todo lo contrario ¿nos puedes comentar un poco tu tesis? vale venga voy a empezar un poco más por la filosofía del fondo y luego lo vamos a aplicar a lo que es Toya que es la principal posición del fondo con un 8% o un 9% la verdad que últimamente ha subido y no sé si está por encima del 8,5% perfecto vale la filosofía del fondo por así decirlo tiene tres pilares ¿vale? la primera el primer check siempre es el value investing es decir oye vamos a comprar siempre a múltiplos razonables o múltiplos baratos no me gusta decir baratos pero razonables o interesantes ¿no? y esto puede ser invertir en una empresa que pueda estar a per 5 o pueda estar a per 15 de hecho nuestra una de nuestras posiciones que podemos decir que es la más cara en términos de de múltiplo de sobre beneficios pues está cotizando a 15 veces y nos parece muy interesante ¿por qué? pues porque al final tiene un crecimiento orgánico del 20% y un retorno sobre el capital invertido por encima del 60% entonces entonces los múltiplos pues bueno tienen que ser razonables en base a al crecimiento orgánico que haya futuro y también el retorno sobre el capital invertido ¿no? que yo para los inversores privados que nos estén escuchando y siempre lo digo en casi todos los podcasts el libro valuation de de McKinsey me parece un la biblia ¿no? para para un inversor que ya esté bastante avanzado en lo que es el value investing pero quiera entender un poco más cómo funcionan los crecimientos orgánicos y un poco las empresas growth y porque a veces alguna empresa tiene que cotizar a unos múltiplos que a simple vista parecen muy altos les recomiendo este libro ¿no? que es bastante avanzado pero es muy interesante yo creo que si tienes un conocimiento básico y puedes interiorizar en tu metodología este libro pues vas a dar un salto muy alto sinceramente entonces el primer punto al final es value investing y luego buscamos una empresa que sea de calidad que de calidad pues que tenga unos retornos sobre el capital invertido decentes o altos normalmente siempre por encima del coste del capital que yo pues mira el mínimo que le puedo exigir a una empresa es un ROE por encima del 12% y que no tenga una palanca muy relevante ¿vale? pero un ROE mínimo del 12-13% es lo mínimo que le debo de pedir a una empresa ¿por qué? porque si no va a estar ahí en la franja donde el coste de capital o el coste de la equity pueda llegar a ser con facilidad un poco mayor al retorno sobre el capital de la empresa entonces ahí estás destruyendo valor entonces y luego también que sea previsible que genere bastante free cash flow ¿no? que al final esa ganancia ese beneficio se convierta en caja que luego se pueda reinvertir y la última pata es que tenga crecimiento orgánico ya sea porque el sector esté en crecimiento o porque cada vez va teniendo mayor market share mayor mercado comparado con sus competidores y les vaya poco a poco arañando negocio y estas tres patas el value investing la calidad y el crecimiento orgánico juntas son tiene una sinergia brutal porque si tú estás comprando una empresa barata que encima es muy difícil que pierda dinero en cualquier escenario ¿por qué? porque tiene unos márgenes buenos porque tiene un retorno sobre el capital invertido bueno y tiene una certidumbre de que a futuro va a seguir generando dinero pues hace que tengas mucha tranquilidad y que no tengas mucha incertidumbre a la hora de hacer una valoración y por último con ese retorno de capital invertido que he hablado en el tema de calidad lo puedes aplicar a un crecimiento orgánico que hace que puedas componer a largo plazo pues es brutal la sinergia que tienen estos tres pilares entonces es lo que buscamos y por ejemplo en el tema de Toya ¿qué hace Toya? pues Toya es el dueño de seis empresas o seis firmas de herramientas tiene seis diferentes catálogos por así decirlo cada uno para un tipo de consumidor y pues bueno crea herramientas que lo que puede ser un hand tool lo que tiene es herramientas de mano o herramientas eléctricas sus competidores básicamente son Bosch Stanley Black & Decker Makita luego también hay una que es menos conocida pero que se llama Tektronic y es la segunda mundial y seguramente en los próximos cinco o diez años vaya a pasar a Stanley Black & Decker porque que es una empresa de Hong Kong están operando muy bien y la verdad que se están liderando el mercado comparado con el resto de compañías y bueno es un negocio bastante que parece de oídas bastante cíclico pero no lo es ¿por qué? porque las herramientas se siguen utilizando tanto en casa pues por ejemplo para hacer reformas por ti mismo en casa y luego también tiene una parte que es bastante industrial en la cual las herramientas se utilizan en las fábricas también mucho en automoción en aeronáutica etcétera y digamos que la demanda es bastante recurrente pese a que haya crisis y eso lo hemos visto en 2008 donde la caída de las ventas en cualquier PIR pues fue como máximo de un 15% desde pico desde 2007 a 2009 la caída máxima fue de un 15% en ventas que creo que fue Stanley Black & Decker Stanley Black & Decker lo que le pasó es que justamente hizo M&A Stanley y Black & Decker y bueno la verdad que es un sector muy interesante ¿qué ocurre? que como tiene unos márgenes muy altos el margen operativo puede estar situado dependiendo de la empresa en torno al 15% cuando cuando vienen maldadas y cuando viene la palanca operativa lo que hace es que pues bueno puedas ganar menos el margen se te deteriora pero sigues ganando dinero pese a tener una crisis como por ejemplo la de 2008 de hecho ninguna de estas empresas que te he citado han perdido dinero durante la crisis que fue muy dura para el real estate para el inmobiliario ¿qué ocurre también? pues que el sector de herramientas crece anualizado entre un 4 y un 5% donde cada vez pues existe un mayor crecimiento en los países emergentes en África en Sudamérica también en Asia y y bueno al final tienes crecimiento orgánico por el tema del sector una calidad bastante buena la mayoría de los ROES están por encima del 20% de todas las compañías el margen operativo es bastante bueno es un negocio bastante previsible ¿sabes dónde va a estar el sector de herramientas en 5 o 10 años? y bueno pues a mí la verdad que me parece un sector muy bueno donde invertir ¿qué ocurre? que Toya es una empresa que no sólo crece más que sus competidores porque es muy pequeñita es una small cap son 100 millones de market cap ¿vale? de capitalización bursátil 100 millones de US dollars ¿qué hace? pues que es que a nada que vaya robándoles un poquito de mercado a este tipo de empresas y encima se esté posicionando en mercados donde orgánicamente se está creciendo mucho como puede ser Europa del Este donde tiene una presencia muy alta en Polonia en Ucrania en Rumanía también pues hace que crezca pues a una tasa orgánica del 15% sin M&A cosa que por ejemplo Tektronic o Stanley Black & Decker sí que tienen que hacer M&A y van añadiendo diferentes firmas o diferentes brands a su portafolio ¿no? entonces es muy interesante ¿por qué? porque tienes un crecimiento orgánico del 15% 12% 10% podéis poner el que queráis de orgánico encima a una tasa de retorno sobre el capital invertido por encima del 20% y luego encima te la estás comprando pues a unos múltiplos de actualmente con unos márgenes deprimidos y unas ventas deprimidas de 8 veces pero si tú lo normalizas un poco y dices oye primero han caído las ventas en los últimos dos años de manera relevante en el sector no están sufriendo pero bueno creo que están deprimidas en ventas y encima eso tiene un efecto en los márgenes operativos y hace pues que el margen operativo sea menor que su histórico entonces si creemos que pues toda esta crisis que está habiendo macroeconómica vaya a solventarse estamos hablando de que con un margen normalizado operativo pueda estar cotizando pues a 4 o 5 veces beneficios netos entonces básicamente una empresa a per 5 con un crecimiento orgánico del 15% y con un roeno por encima del 20% entonces me parece que cumple los 3 checks que he comentado encima en un sector que me parece muy predecible fácil de entender no es cloud computing no es algo que o no es una típica telecom que dices joder es que la tecnología cada 5 años cambia de manera dramática no es un sector aburrido pero que la empresa opera bien encima a veces hacen recompras a veces dan dividendo el dividendo pues normalizado puede estar al mismo entre 5 o 6% y el resto lo utilizan para seguir creciendo orgánicamente entonces la verdad que yo estoy muy cómodo en esta empresa y por eso es la principal posición del fondo creo que con un 8 o 9% y has podido hablar con el management porque tiene buena pinta en este caso pues he hablado un par de veces he tenido como 3 contactos con ellos uno fue con el investor relations y el invers que se llama radosla radosla pero el tío no entendía muy bien el inglés y le hacía bastantes preguntas muy técnicas de logística de un tema de working capital o sea cosas muy específicas del tema de los diseños y tal y yo creo que ahí se perdía un poco con el inglés entonces estuve muy pesado con con hablar con el management con el management con el management pero al final no hubo no hubo posibilidad cuando yo era inversor privado y luego ya cuando he tenido el fondo pues me he puesto en contacto a través del broker polaco y también del sell site polaco y ahí sí que he conseguido reunirme con con uno que si fue el cefeo y ahí estuvimos hablando y la verdad que fue bastante bastante útil también te diría que su nivel de inglés tampoco es que sea el mejor del mundo pero pero sí que sí que ayudó sí y luego igual no este año pero igual para el próximo año sí que igual me acerco a Polonia a conocerles y ver un poco más más el producto en sí y conocerles y ponerles cara y qué preguntaste en cosas más técnicas bueno lo que comentabas sobre asignación de capital ¿no? Sí solo no bueno asignación de capital yo creo que es bastante claro lo que hacen o sea ellos tienen ahí o sea el problema de vale el problema de de este negocio el de herramientas es que es muy intensivo en working capital lo bueno de este working capital es que al final no se no expira o sea no es como la comida que dices joder se ha caducado y lo tengo que tirar ellos lo pueden almacenar y pueden más o menos tener cierta flexibilidad con el inventario pero el problema que viene que al final todos las los competidores incluso Toya externalizan la fabricación de las herramientas a China o sea esto es un hecho y de hecho todas utilizan los mismos manufacturers de hecho he encontrado una de las empresas que está cotizada en Hong Kong de hecho la estoy analizando y resulta que me estaba leyendo el prospectus de IPO o sea cuando salió a bolsa y dicen una de las son 500 páginas la verdad que está muy chulo Hong Kong porque te resumen muy bien las compañías cuando salen a bolsa son muy extensos con los análisis y la verdad que es de agradecer cosa que bueno pues alguna otra empresa así más europea no lo hacen también y nada la verdad que venía en un renglón decía oye la mayoría de nuestros clientes son de herramientas y pone y cita Stanley Black & Decker Tektronic y Makita y dices joder macho pues al final lo que hacen es todas estas empresas externalizan la fabricación a China y básicamente son productos muy similares en términos de calidad porque al final si el fabricante es el mismo para todas pues bueno pues más o menos es un poco la diferenciación entre marcas y un poco entre la distribución ¿qué ocurre con esto? pues que al final tu working capital es bastante alto ¿por qué? porque tienes que primero comprar el inventario en China y luego lo tienes que distribuir por todo el mundo específicamente para Toya es aún más complicado porque la mayoría de sus ventas son en Europa no las tiene en Asia o no las tiene en África que igual están más cerca entonces hace que tenga unos unos días de inventario que creo que son alrededor de 200 días ¿vale? entonces necesita bastante inversión en inventario cuando va creciendo entonces la mayoría de lo que genera de Free Cash Flow lo dedica a aumentar el inventario para tener más ventas y luego pues el resto sí que va dando pues ciertas ciertos dividendos o ciertas recompras que yo creo que en el tema de working capital de capital location son muy eficientes de hecho el working capital en este en este en este sector es clave de hecho Stanley Black & Decker la ha liado bastante porque en COVID se puso con unos inventarios muy bajos que pasó que tuvimos todo el problema del supply chain no pudieron vender y la comida tostada Tektronic que en el en el caso opuesto Tektronic en 2020 apostó muy fuertemente por el inventario y eso le permitió crecer orgánicamente de manera muy relevante en 2020 2021 y la comida tostada a Stanley que ha pasado Stanley que cuando se ha dado cuenta de que le estaban comiendo la tostada en 2022 y en 2021 aumenta muchísimo el inventario que ha ocurrido que justo ahora mismo viene la crisis y ha bajado la demanda entonces Stanley se ha quedado con un inventario que prácticamente no puede almacenar y que tiene que vender a descuento entonces prever el inventario es clave aquí y se ve como tanto Tektronic como como Makita y como Toya han sido muy prudentes y han sabido también un poco prever lo que estaba pasando en el mercado entonces por eso también estoy muy tranquilo en Toya porque porque se nota que operan bien y que conocen bien el negocio y que hay skin in the game porque por ejemplo en Stanley Black and Decker pues el skin in the game no es tan alto como en Toya que al final pues la familia tiene más del 50% de la empresa y otra cosa así por añadir creo que aquí es un claro ejemplo de estamos invirtiendo en una small cap pero seguimos todo el sector hay que seguir todo el sector para enterarte bien ver qué está pasando en sus competidores cómo funciona el working capital y tal y cuando me has preguntado Paco sobre el tema de oye te has reunido con el management sí pero mira me ha sido más útil reunirme con Stanley Black and Decker para entender el sector y el negocio que reunirme con Toya muy interesante esto este análisis cuando estuvo aquí Xavi Brun también lo comentaba hacer el análisis 360 no analizar solo una empresa sino también los competidores y proveedores todo digamos el ecosistema de cada empresa que te ayuda a entender todo mucho mejor pues sí la siguiente es Allysen ¿a dónde nos vamos ahora? pues ahora nos vamos a la otra punta ¿no? de del globo Allysen es una empresa de franquicias de noodles lo que no sé si lo tenéis en Coruña o ¿cómo? en Hungría en Hungría supongo que no pero no sé si conocéis el Kagura que hay bastante por por España es un pues es un restaurante que que hace ramen hace noodles y y bueno es un es un plato pues que aquí en España te cuesta 10 euros 15 euros cenas bastante bien está bastante rico y tampoco pagas demasiado pues Allysen es una es una empresa de de franquicia de noodles donde tiene pues no sé si 500 o 600 restaurantes en en China y algunos en Hong Kong y luego pues un poco también tienen en internacional pero que es una pata bastante menos relevante y bueno pues es una empresa que cotiza como un billion luego encima todo lo que ha generado de de beneficio lo ha ido invierto también en real estate en oficinas en China y y luego pues también tiene algún alguna inversión así más de joint venture que tampoco le ha ido muy bien pero pero bueno tiene es un holding por así decirlo tiene el core business que es la franquicia de noodles tiene un tiene la inversión en real estate y tiene la inversión en joint ventures que ocurre pues que es una empresa que está súper deprimida no sé si podéis ver la cotización en bolsa que desde pico pues igual ha caído un 70% ¿por qué? porque bueno pues ha habido muchas salidas en Hong Kong ¿no? de de que la gente no quiere estar en en esa región luego también pues vino el COVID y pues bueno la restauración pues la ha pasado bastante mal ¿no? por así decirlo en desde 2020 y pues hace que que esté a una cotización muy muy interesante y os voy a poner aquí un par de vamos a hacer una una valoración de de servilleta ¿vale chicos? cotiza más o menos un billion ¿vale? de de Hong Kong dólares la empresa tiene son 100 millones más o menos una vez o eran 200 que era sí es correcto uno o diez como era ha bajado ahora está un poco más volátil pero porque ellos al final sus sus cuentas están en Remibis entonces tienes que pasarlo luego a Remibis y tal pero bueno más o menos así son Hong Kong dólares los dólares están bastante parecidos entonces bueno 100 millones ¿qué ocurre? que en Remibis esto bueno Remibis y Hong Kong dólares podemos decir que es más o menos lo mismo pero no pero bueno para simplificar tiene un billion en inversión en real estate a lo cual le saca una rentabilidad entre el 4 y el 5% de yield que tampoco es que digas joder estás comprando real estate y está a unas valoraciones muy altas ¿no? de un yield del 2% 1% no la verdad que está bastante la yield está bastante bien ¿no? comparado con el mercado de real estate tienes un billion es decir ya justifica lo que vale el market cap luego tiene 1,5 billion en caja neta que al final ellos hicieron una IPO si mal no recuerdo en 2014 donde levantaron bastante dinero y ese dinero se ha quedado ahí en caja han estado esperando para hacer M&A y para y para bueno pues un poco expandir su negocio pero no han visto la oportunidad y se ha quedado en caja en los últimos 8 años eso que pasa que ahora mismo es caja que antes no te daba nada de rentabilidad porque los tipos de interés estaban donde estaban pero ahora con la subida de tipos de interés pues es una caja que también genera dinero ¿vale? y luego tiene joint ventures que vale entre 200-300 millones pero que que es bastante irrelevante y luego tiene el negocio de los noodles ¿no? de los restaurantes en normalizado y siendo bastante conservador pues puede ser un un negocio que te pueda dar 100-150 millones minimísimo 100-150 millones a un PER vamos a ponerle 10 veces ponle entre mil o sea un billion y 1,5 billion entonces tenemos la suma de partes un billion de inversión en real estate tiene 1,5 billion en cash tiene aparte el negocio de noodles que es entre un billion y 1,5 billion y una parte de joint venture entonces al final está cotizando un descuento muy alto por la suma de partes pero dices joder Rodrigo pero este dinero va a volver al accionista o no pues es muy buena pregunta y esta empresa si normalizas un poco el dividendo siempre ha dado dividendo cada año si que ha habido algún año durante el COVID que no ha dado pero por ejemplo el año pasado con unas pérdidas históricas fue capaz de dar un 8% de dividend yield solo con la pata de las ganancias que ganó en real estate vale es decir en los peores años de la compañía la empresa es capaz de darte un dividend yield del 8% oye pues a mi me esperar se me hace más fácil con este dividend yield que ocurre que si un poco normalizamos a donde estaba el dividend yield antes del COVID y bueno normalizando de que todo va a volver a niveles previos pues podemos estar hablando de una compañía que está un dividend yield por encima del 20% es algo de sostenible pues no lo sé pero yo una empresa que igual en tres años me va a dar un dividend yield del 20% pues estoy bastante cómodo lo único que hay que sentarse pues yo creo que es a esperar a que se normalice un poco la situación que los chinos vuelvan a consumir como estaban consumiendo antes de hecho ha habido ya profitalers del primer semestre donde han sido bastante buenos y donde se está viendo una mejora bastante rápida del sector de restauración en China entonces bueno yo la verdad que estoy bastante cómodo creo que tenemos una seguridad bastante buena en esta inversión y yo creo que tenemos una opcionalidad positiva de ganar un dinero significativo que yo creo que es bastante palpable que ocurre que yo en Hong Kong como yo estoy invirtiendo es básicamente me centro mucho en el retorno del capital allocation o el retorno al accionista creo que es mucho más fácil esperar en Hong Kong con una empresa que te esté dando un dividend yield deprimido del 8% y que normalizado sea el 20% que una empresa que sí que está muy barata y tal pero que ni recompra acciones ni da dividendo al accionista prácticamente entonces en ese tipo de empresas pues estoy más incómodo entonces en Hong Kong lo que yo busco es invertir en empresas dentro de la equity pero que me pero que en mi yo interior pues me lo tomo más como si fuera un bono y eso va pues básicamente a través del dividend yield tengo aquí una duda si no me equivoco dijiste que ese billion lo sacó de la salida a bolsa puede ser pero si tenía antes del IPO y luego también en IPO levantó levantó capital pero es Adjisen China Holdings porque veo que cotiza desde 2007 pero no o me estoy confundiendo de empresa una que me aparece cotizando aquí en Google es correcto desde 2007 o sea tiene un billion desde hace 15 años es correcto es correcto la verdad que ahí no han sabido hacer deploy de ese dinero lo tienen ahí en caja pues bueno básicamente lo que han hecho es esperar a ver si si compraron una compañía en Japón y tal pero no no ha surgido yo sinceramente no hace falta le puedes quitar la parte de de la caja neta que sigue estando muy barata lo bueno es que ahora con los tipos de interés pues eso está generando y ese retorno ese net income que genera la empresa sí que lo devuelve al accionista es decir eso siempre se ha quedado ahí pero del net income que ha habido desde 2007 hasta ahora se ha devuelto al accionista o se ha reinvertido pues en por ejemplo en real estate pero a ver es que tiene o sea cotiza menos que la caja o sea no hay que hacer suma mucha suma con tal de que el resto valga algo o sea ya es correcto Paco es difícil perder dinero con esto porque si tiene un billion en caja bueno o no un billion y medio dijiste y cotiza 900 millones y luego además tiene el real estate y el negocio de noodles hombre Paco tú puedes perder dinero siempre y cuando nunca te devuelvan nunca te devuelvan tú eres un minoritario en una empresa de estas en la cual a ellos no les importas nada no te dan ningún dividendo o no se preocupan por ti ni nada pues pasan de ti o sea al final eso tu stake ahí minoritario vale cero ¿por qué? porque es que no vas a oler nada de lo que hay dentro del balance sin embargo pues bueno al final el hecho de que te esté dando un dividend yield importante y luego ya pues tú lo puedas utilizar para comprar más acciones por ejemplo o para alocarlo en otras inversiones pues bueno yo estoy bastante más cómodo y yo estuve hablando con ellos también de hecho les hice una carta privada al management en la cual pues les explicaba un poco mi recomendación de la recompra de acciones y un poco también las razones de la recompra de acciones no solo porque es que ellos dicen pero es que ¿qué más da? yo te lo doy en dividendo y luego haces tú lo que quieras y al final la retención en Hong Kong es cero y ahí tienen razón pero yo digo pero es que va más allá las recompra de acciones porque le estás diciendo al accionista de que de que realmente estás preocupando por él no es no es que tú estés intentando cambiar el precio de la acción pero joder estás también dando una seguridad al inversor mediante la recompra de acciones que es bastante que es bastante agradecer yo creo sobre todo para el inversor internacional y bueno pues la verdad que yo intento ayudar ¿no? o ser un poco activista en el buen sentido en este tipo de empresas pero bueno pues normalmente a veces pues no no te hace mucho caso pero bueno esto también te pasa en España nosotros tenemos Catalana también Occidente que es una aseguradora donde pues parte del beneficio te lo dan dividendo y hemos comentado más de más de un fondo que estamos invertidos ahí de hacer recompra de acciones y no lo hacen y eso te pasa en Hong Kong te pasa en Polonia y te pasa en España o sea que creer que esto te pasa solo en Hong Kong pues no es la realidad hay que empezar a regalar más el libro de outsiders a la gente a ver si alguno lo interioriza te voy a decir Paco que ese libro se lo han regalado al CEO de Catalana Occidente y aún así no no hemos conseguido bueno el único el único que lo leyó e hizo caso fue el de Ricks ese sí que hizo caso y al final el que maneja los strip clubs es el más listo de todos si es que era visto tal cual tal cual y bueno entonces eso bueno básicamente al final la Gisen lo de la caja neta sí que es cierto que es una penalidad pero como al final pues bueno la mayoría de la mayoría del beneficio que ha generado desde IPO que no sabía si era de 2012 o 2014 o 2008 eso sí que se ha sido devuelto al accionista a base de nuevas inversiones y luego a base también de 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 dividendo ¿no? y bueno lo que comentabas sobre perder dinero esa caja me acuerdo un caso que seguramente por lo que comentabas dices de Catalana Occidente y otros que la llevan posiblemente te estés refiriendo a Oros que sé que tienes muy buena relación con ellos desde aquí les mandamos un abrazo no me estrenaría que fueran ellos que también invierten bastante en Hong Kong y había una empresa que presentó Javier en el Iberian Value de hace unos años de igual hace unos 5 años que era Clearmedia que tenían también un montón de pasta de caja neta y de repente alguien la robó la caja o sea que ahí puede pasar de todo totalmente yo iba a decir es que siendo una empresa de Hong Kong esa caja seguro que está camino camino barbados bueno que pasase una vez no quiere decir que vaya a pasar siempre fue anecdótico pero bueno que puede pasar de todo al final por eso invertimos también en 30 empresas nosotros no ponemos todos los huevos en la misma cesta y bueno somos conscientes de que de que robarte te pueden robar en cualquier sitio de hecho yo te podría decir las 2-3 red flags que he tenido en mi vida en tema de management en tema de contabilidad han sido todas en Europa perdón no mentira todas en Europa menos una en Hong Kong o sea que cuidado porque yo de hecho lo tenéis por ahí en Twitter yo no es que me pusiera corto ni mucho menos de una compañía pero sí que dije que había red flags claras contables que se llamaba Portobello SPA y lleva una caída del 80% desde pico y yo no me sorprendería que fuera a quebrar de hecho la están haciendo la están investigando por un tema de deudas que estaban fuera del balance y tal bueno complicado y eso pues mira eso es Italia no es Hong Kong claro es Italia es lo mismo es que es que por favor que nos pensamos bueno en Hong Kong tampoco es tan conocida por esos temas es más conocida Italia por chanchullos que Hong Kong en general las empresas de Hong Kong suelen ser bastante serias no las chinas puras que quizás ahí es donde se aprovechan más las que salían a cotizar Estados Unidos que eran ya estafas puras y duras aquí recomendamos el documental de China Hassel que está muy bien y estaba en Netflix no sé si seguirá estando se escribe seguramente me lo preguntaréis de China Hustle H-U-S-T-L-E bueno pues no sé si quieres comentar algo más de la compañía o yo creo que yo creo que ya hemos tocado todos los temas ¿no Paco? más o menos yo creo que está bien un buen resumen y pasamos a otra histórica empresa que también la tuvieron nuestros amigos de oros que es Group Guilin o Group Guilin no sé cómo pronunciarlo te dejo a ti la pronunciación y te dejo que nos comentes un poco qué ves interesante la compañía bueno yo creo que ellos creo que la llaman Group Guilin pero yo la llamo Grupe Guilin la verdad así es más fácil ¿no? que la gente la pueda buscar luego en Google y tal en español a mí siempre me ha parecido interesante de hecho invertí ya desde 2020 creo no perdón sí desde 2020 empecé a comprar a 15 antes del COVID y luego ya fue una posición bastante más relevante aún a 12 y ¿por qué? ¿por qué me gusta Grupe Guilin? pues bueno Grupe Guilin es una empresa muy defensiva con un crecimiento interesante y luego pues unos retornos sobre el capito y tal también interesantes y se dedica a todo el embalaje de plásticos de comida fresca ¿no? lo que puedan ser frutas ensaladas verduras que necesiten un mínimo packaging para que no se ponga mal a la comida ¿no? digamos que el plástico lo bueno que tiene es que tiene unas propiedades muy específicas a la hora de conservación de la comida fresca y que es prácticamente irreemplazable lo poco reemplazable que pueda haber del plástico de comida fresca pues lo ha lo ha cogido lo que es el cartón ¿no? entonces me parece muy interesante Grupe Guilin tiene el 70% de su packaging en plásticos y un 30% más o menos en cartón ¿qué va haciendo la compañía? pues bueno es un suelen ser como monopolios de fábricas y porque al final tienen que estar muy cerca de los supermercados para que el coste de transporte pues sea lo mínimo posible al final el producto final es un producto que no tiene mucho coste ¿vale? y entonces tiene que estar muy próximo al cliente final que son los supermercados ¿qué ocurre? pues que es un sector bastante fragmentado hay mucha empresa familiar que lleva pues toda la vida haciendo el packaging a X supermercado pues por ejemplo que sé por poner un ejemplo en Aranda de Duero ¿no? y y bueno pues no digamos que no hay demasiados líderes ¿no? en este sentido ¿qué va haciendo Grupe Guilin? pues bueno orgánicamente puede crecer a un 3% que es más o menos la inflación histórica en Europa es una empresa francesa por cierto pero que tiene presencia en prácticamente toda Europa del oeste y con ese dinero pues que va generando va comprando pequeñas impresas las va haciendo más eficientes ¿por qué? porque ellos al final pues tienen un expertise de que de que se han dedicado a ello desde hace muchos años es una empresa familiar de la familia Guilin donde tienen la mayoría ¿no? de de las acciones y el resto pues lo va dando en dividendo que ahora mismo yo creo que está un dividend yield del 3-4% y es una empresa pues que te puede crecer orgánicamente al 3-4% y luego pues un 6% va del crecimiento pues es inorgánico por por M&A ¿no? se van comprando pues recientemente se ha comprado una empresa en Irlanda bueno pues van diversificando el negocio en diferentes regiones y también con un porfolio de packaging diferente digamos que la mayoría de lo que están expandiéndose ahora pues es más hacia el cartón que era algo pues que ellos que no históricamente no han hecho ¿no? la regulación parecía que iba a cambiar si mal no recuerdo en 2018 de que se iba a prohibir el plástico o tal pero bueno esto fue en Francia pero se dio un poco marcha atrás porque porque no no es reemplazable ¿no? el plástico ¿qué se hizo? pues decir oye que el plástico sea reciclable eso es lo hacia donde ha ido la regulación a día de hoy muchos de los clientes finales pueden elegir entre plástico reciclable y no reciclable y diréis ¿cuál es el que elige el cliente final? pues el más barato y el más barato pues es el no reciclable hasta que bueno pues seguramente cambie la regulación les obligue a que todos los plásticos sean reciclables y bueno pues será un coste añadido al cliente final que vamos a hacer nosotros los consumidores en los supermercados pero bueno si si un packaging cuesta 3 céntimos y luego no reciclable y luego pasa a ser 5 céntimos pues es un coste que al final se aplicará al cliente final y ya está ¿no? por regulación entonces digamos que hay bastante miedo en este sector pero yo sinceramente creo que no existe un riesgo desmedido en términos de regulación porque no existe una alternativa al plástico sinceramente para poder conservar los productos y bueno pues estamos hablando de una compañía que cotiza 7-8 veces beneficio neto con un crecimiento pues de entre orgánico y inorgánico del 10-12 y bueno pues a unos retornos sobre el capital invertido un ROE de en torno al 13-14% ¿qué ocurre? pues que mira cosas buenas y cosas malas de Grupe Guillín yo creo que cosas buenas que es tiene una certidumbre bastante alta es una empresa que lleva 30 años creciendo no palma dinero en ningún escenario y bueno que al final sí que varía un poco el margen operativo en base al precio de los plásticos pero una vez van cambiando ellos al cliente le cambian los precios normalmente cada año entonces hay un decalaje de un año es decir cuando baja el petróleo tú te beneficias y cuando sube pues a ti te cuesta un año en cambiar ese precio y te bajan los márgenes pero bueno tiene ahí un poco de cilicidad en el margen pero que me parece una empresa pues compounding ¿no? ¿qué problema tiene? pues que igual el retorno sobre el capital invertido no es demasiado alto la empresa sí que está un pelín apalancada pero prácticamente nada comparado con el sector una vez de vida o menos y pues hace que el ROE pues sea mayor al retorno sobre la equity un 13-14% frente a pues un coste sobre la equity que yo estimo entre 9-10% entonces digamos que no tiene un retorno súper alto porque al final es manufacturing ¿no? o sea es un negocio con mucho capex ¿no? que necesitas pues fábricas de embalaje pero que bueno pues que va poco a poco generando un valor al accionista bastante relevante y creo que a estos precios pues es más interesante aún pero bueno comparado con Adjisen que es gratis esta hay que pagar un poco por ella no es gratis eso es correcto es correcto o sea es la típica Paco de fondo de armario que sabes que no te va a poner prácticamente problemas a tu cartera tú tienes que tener también un balance en y muchas veces a mí lo que me pasa que no lo he comentado antes sobre el cambio de inversor privado a inversor profesional es que tienes que buscar a veces muchas empresas que no vayas a necesitar mucho tiempo en monitorear ¿por qué? porque al final el día tiene 24 horas yo prefiero tener 30 posiciones en las cuales no tengo que hacer un monitoreo diario de cada una de ellas de que yo que sé del precio del petróleo o el precio del cobre o no sé empresas por ejemplo cíclicas pues tener 30 empresas cíclicas que cada una sea de su padre y su madre pues para mí sería un quebradero de cabeza entonces intento buscar porque al final en el fondo estoy yo solo empresas que no que no necesite mucho tiempo de monitorear que sepa bien el modelo negocio que sea que no sea cambiante lo que hemos comentado antes y que tenga una predictibilidad bastante alta aquí el problema si podemos llamarle problema entre comillas es que puede ser difícil que el mercado le dé un múltiplo digamos razonable a la calidad del negocio porque digamos que es un negocio más maldito por ejemplo a Gise o Toya pues en el futuro pues podrían cotizar unas 15 20 veces ¿no? es cierto Paco aquí igual es más difícil ¿no? pero si ves la gráfica de Grupe Guillinos al final es una empresa que llegó a 45 euros ahora mismo está a 27 28 a 45 euros llegó cuando era mucho más pequeña y ganaba menos dinero en 2018 estuvo a 45 ¿vale? entonces seguramente esto iría cotizando ahora no tengo en la mente pero igual estaba cotizando a 15 20 veces beneficios ¿vale? es decir que que ha estado ahí en su día y no hace tantos años hace hace 5 ¿no? al final lo de los catalizadores pues es que es tan difícil que que bueno pues intentas no si ya si ya mi trabajo es difícil pues intentar dedicarle tiempo a catalizadores me parece ya algo imposible y bueno yo siempre al final invierto teniendo en cuenta de que esto me lo voy a quedar para siempre luego ya en la realidad pues si el mercado me da un exit value ¿no? un exit multiple razonable pues yo desinvertiré o iré reduciendo al final muchas empresas que tenemos en cartera pues Vistra por ejemplo Vistra que no tiene nada que ver pero es de energía empezó el fondo un 8% ha subido un 50% en bolsa desde entonces y hemos reducido hasta el 3,5 y si sigue subiendo otro 50% pues pasará al 1% bajará el peso pero sigue estando en cartera ¿no? lo que pasa es que a una exposición mucho menor y eso seguramente pase con Grupe Guillín si se aumenta un 50% en vez de estar al 4% como está ahora pues bajará un 3 un 2% e iremos reduciendo hasta que hasta que igual vendamos porque está ya en precio ¿no? Totalmente y muy importante eso de ir variando con el potencial que eso también es clave para generar alfa para los partícipes del fondo Totalmente Paco nosotros al final no nos hacemos trampas al solitario una cosa que me ha cambiado mucho a la hora de inversor profesional es tener una metodología de portfolio management mucho más elaborada y lo que he hecho ahora mismo es tengo un modelo de valoración que es propio o sea es bastante mío que tiene en cuenta el libro de valuation y un poco también los múltiplos hace como un poco de todo y sinceramente pues lo que hago es que ese modelo de valoración lo uso en todas las empresas ¿por qué? porque al final tú tienes que comparar peras con peras y manzanas con manzanas eso me da un potencial intrínseco de cada empresa y me hace saber cuándo tengo que vender si el precio sube o cuándo tengo que comprar más si el precio baja entonces yo tengo en una columna la exposición a cada posición y luego el potencial retorno de esa inversión entonces no puede ser que tus principales posiciones sean las que menos potencial tienen y las de abajo las que tengan menos potencial o sea menos exposición sean las que más potencial tienen entonces intento muchas veces equilibrar eso y la siguiente es TPS ¿ahora dónde? ¿qué país? ahora nos vamos a Italia TPS ha sido ¿en qué zona? lo importante en una italiana la primera vez ¿dónde están los headquarters? en el norte en el norte nosotros somos muy de norte los del sur son un poco más piratillas bueno entonces TPS es una de nuestras últimas incorporaciones de small caps o en este caso micro cap yo creo que cotiza alrededor de 40 millones de euros y esta empresa es una empresa de ingeniería de servicios de ingeniería y digitalización para para empresas como por ejemplo Leonardo Leonardo es una empresa italiana que se dedica a la fabricación de helicópteros ¿vale? tanto recreacionales como militares y bueno pues ¿qué hace esta empresa? esta empresa lo que hace es personaliza por ejemplo el interior de los helicópteros luego también da certificaciones de mantenimiento certificaciones de como se dice de primeros auxilios a médicos que hay una parte que tiene que haber de médica dentro de de los helicópteros y ellos os hacen toda la regulación que los certificados estén bien los manuales en muchos casos cosas que son muy de nicho que empresas grandes pues igual quieren externalizar porque no son su competencia y esta empresa pues lo que hace es da ese servicio a empresas como Leonardo a empresas como Stellantis y bueno tiene una exposición bastante alta a Leonardo que es el 60% de las ventas la cual pues cada vez está siendo menor porque va haciendo adquisiciones dentro de este de este negocio de nicho que ocurre pues bueno que van ahora mismo se han expandido a lo que es el sector más ferroviario han comprado un stake en una empresa que se dedica a toda la documentación de los trenes y bueno es una empresa muy pequeñita haciendo una un negocio más así de nicho que donde la competencia es mucho más familiar de empresas más pequeñitas y las va integrando de hecho la empresa tiene para tener 40 millones tiene como 6 o 7 subsidiarias lo que hace primero es cuando cuando compra una empresa la deja un poco independiente la va conociendo y luego ya cuando tiene el conocimiento de cómo opera bien y cómo se gestiona esa empresa la va integrando en sus diferentes subsidiarias y haciendo un poco más eficiencia sinergia y escalas dentro de la empresa esta empresa pues igual lleva en los últimos 10 años igual ha hecho 8 operaciones de mané pequeñitas pero pero que va pues bueno dando cierto crecimiento inorgánico a la empresa la empresa orgánicamente crece al 4 o 5% y luego inorgánicamente pues puede estar entre el 8 o 10% lo que hace que tenga un crecimiento total bastante relevante en los últimos años y no solo eso cotiza 40 millones y hemos como habéis escuchado es bastante activa perdón en M&A y eso y eso hace que tenga una una oportunidad tremenda porque la empresa tiene 20 millones en caja neta es decir el 50% de su market cap lo tiene en caja neta y no es caja neta como la de Agisen que podemos debatir oye pero es que solo tienes que tener en cuenta en el sum of the parts o no esta empresa de esos 20 millones pues los va a hacer deploy los va a invertir en M&A que ocurre que es muy pequeñita y genera mucho free cash flow podemos hablar de más o menos de free cash flow que te puede hacer fácilmente este año 5 en torno a 4 o 5 millones de free cash flow mínimo no le da tiempo a la empresa a hacer M&A tan rápido porque va juntando un poquillo caja porque no tiene manera o sea no quiere tampoco estar comprando 5 empresas cada año porque al final eso hace que tus recursos se vayan diversificando igual no le estés prestando atención la atención suficiente al M&A entonces ellos son conservadores dicen oye venga vamos a hacer M&A una o dos empresas cada año pequeñitas y las vamos integrando poco a poco no podemos estar comprando 5 o 6 entonces básicamente es la tesis sí que es cierto que uno de los riesgos que tiene la empresa es que depende mucho de Leonardo pero si te vas a estudiar un poco Leonardo dónde está y qué es lo que le espera para futuro pues digamos que uno le ha beneficiado bastante el tema de Ucrania y tiene un backlog es decir unos pedidos que están en máximos históricos o sea la compañía seguramente le vaya a vaya a tener en los próximos años pues uno de los mejores años de su historia entonces eso pues como podéis prever pues le va a beneficiar también a ATPS aunque cada vez pues va siendo cada vez una menor un menor porcentaje de las ventas pero sigue siendo pues muy relevante y ya estamos hablando de una compañía que al final el 75% de la empresa es del fundador y bueno que tenemos hay un alineamiento con la familia pues total y luego encima son muy transparentes he tenido reunión con ellos dos veces para pulir un poquillo alguna cosa contable y la verdad que es es a un equipo gestor que dices joder le daría mi dinero primero porque está barato es un negocio bastante interesante y luego también pues estamos alineados con ellos y yo creo que otra otra empresa que cumple los tres checks de que estamos hablando igual estamos comprando a 8 veces beneficio en Value Investing podemos hacer TIC una calidad bastante interesante porque al final es una empresa que no necesita CAPEX prácticamente que al final son recursos humanos y bueno que tiene un margen interesante con unos retornos sobre el capital invertido por encima del 15 y 16% y además que a su vez retornos sobre el capital invertido teniendo en cuenta que tiene 20 millones en caja es decir estoy penalizándola por ese lado si no estaría por encima del 30 y luego por último además pues eso es una empresa con un crecimiento orgánico importante que además pues hace Manei y va consolidando y haciendo sinergias con otras patas de su negocio principal muy interesante muy interesante y terminamos así la parte de ideas y terminamos con si quieres comentar algún error que como siempre no tiene por qué ser una empresa concreta que lo puede ser también vale algún error más conceptual pues mira ahí tengo tres y si queréis podemos hablar brevemente de los tres yo creo que de errores que he tenido así de stock picking yo creo que ha habido una que ha sido la más relevante en mi vida yo creo que ha sido Caixa Prosperities en la cual pues bueno yo creo que no supe ver los riesgos del working capital yo Caixa Prosperities al final era una empresa de que daba servicios de real estate a pues bueno pues por ejemplo a edificios limpieza conservación seguridad etc en China que pasa que al final Caixa Prosperity era una subsidiaria de su matriz que se llama Caixa Group y bueno digamos que Caixa Group tuvo ha tenido bastantes problemas pues por toda la crisis inmobiliaria en China y lo que hizo pues fue dejar prácticamente de pagar o haciendo un poco delay de los pagos retrasos en los pagos que se vio afectado en el working capital hacia la subsidiaria ¿por qué? porque Caixa Prosperity una parte importante de su cliente pues era la matriz ¿qué cosas he aprendido yo con eso? pues una es que que los intereses siempre están en la matriz o normalmente están en la matriz las subsidiarias o pues bueno las spin-off suelen ser no suele haber ese alineamiento con el inversor minorista y dos es que pues todo puede cambiar ¿no? por mucho que analices bien una empresa pues siempre te vas a equivocar yo me acuerdo que Caixa pues le diqué bastantes horas de hecho hice un análisis yo creo que bastante interesante cuando abrí el New Vila Equity Research que era un análisis yo creo que bastante extenso y bastante detallado de todo lo que hacía y sin embargo pues bueno pues muchas veces te vas a equivocar y eso hace pues que al final digas oye Rodrigo tienes que poner los huevos en diferentes cestas ¿no? no puedes jugártelo todo a una eso fue yo creo que un error aprendido y bueno yo creo que me ha servido ¿no? para mejorar como inversor luego otro que podemos hablar bastante interesante que igual no son errores pero pero sí que yo creo que son aprendizajes es un tema del cambio macro de que yo creo que en esta etapa actual que estamos viviendo ¿no? de la subida de los tipos de interés es que todo puede cambiar de manera radical y sin poder preverlo entonces eso hace que que tengas que estar siempre invertido en empresas de alta calidad creo que es importante o que que sepas que que en un caso de estrés ¿no? que en un caso que vengan maldadas no lo vayan a pasar mal o que no pueda que no haga que la compañía se la puedan llevar por delante es decir tú puedes tener una empresa pues como por ejemplo a Gisen que bueno pues si vienen maldadas con el consumo en China pues puede pasarlo medianamente mal en 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 los próximos dos o tres años pero no se lleva por delante la compañía ¿vale? y eso ¿qué significa? pues que la palanca de la empresa la deuda que pueda tener una empresa tiene que ser bastante baja tiene que estar bastante controlada porque lo mismo que te sirve a ti para que sea un compounding te sirve para que se vaya a cero cuando vienen maldadas o cuando haya cualquier problema y esto es un ejemplo por ejemplo con Stanley Black and Decker Stanley Black and Decker invertió mucho en inventario encima estaba apalancada llega ahora la crisis no puede vender todo el inventario en el cual había invertido y encima pues tiene unos intereses bastante importantes que pagar sobre su deuda entonces bueno Stanley Black and Decker ha caído más de un 50-60% en bolsa de manera bastante justificada pues por todo el apalancamiento que tiene entonces bueno yo creo que el tema del apalancamiento tiene que tienes que echarle un ojo siempre y bueno pues analizar o hacer escenarios de estrés y ver a dónde se te va la compañía en caso de que haya problemas y luego también ver que hay algunos sectores que funcionan muy bien en cualquier escenario como por ejemplo Toya como por ejemplo Grupe Guillín y otros que igual en los últimos 10 años lo han hecho muy bien pero que en casos de estrés o en casos de recesión no son negocios tan buenos como parece y aquí hablo de el consumo no defensivo ¿no? pues por ejemplo marcas de ropa pues por ejemplo nosotros tenemos dos empresas que son de consumo no defensivo que es Dask que hace velas o vende velas en Australia y Kpox que vende tartas en el Reino Unido entonces lo que yo he aprendido es oye si tú tienes una visión macro de lo que va a pasar en los próximos dos años que dices yo por ejemplo tenía una visión de decir oye no podemos estar en consumo no defensivo porque lo vamos a pasar mal porque yo creo que con toda esta inflación no lo estamos viendo ahora mismo estoy hablando de 2021 o 2022 no lo vamos a pasar bien en los próximos años se va a ver va a haber deterioro en este tipo de empresas vamos a ir con cuidado entonces nosotros tenemos una posición estas dos empresas que tienen caja neta tienen unos márgenes bastante buenos una de ellas pues no es que tenga las tiendas en sí sino que es la franquicia en sí que vende el producto final a las tiendas entonces es mucho mejor negocio y tal creemos que estamos más protegidos en caso de recesión pero pues eso al final ser un poco consecuente con tu visión macro y analizar los riesgos que pueda tener en tus empresas básicamente eso eso es lo que he aprendido de últimamente yo creo que en los últimos dos años y otra otro error que yo creo que que he tenido es una empresa que yo creo que Paco conoce que se llama LSI Software en la cual yo tenía una previsión de Free Cash Flow que no se ha cumplido la empresa parece que genera beneficio pero la mayoría de ese beneficio se va a intangibles y es algo que yo como inversor en 2020 no lo veía un problema pero a día de hoy pues sí que creo que no es una red flag pero sí que creo que es una 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 tarjeta naranja por así decirlo entre amarilla y roja y eso pues me ha servido para ver ciertas compañías también que que hacen esta contabilidad de intangibles en la cual el Free Cash Flow pues pues se ve mermado al final yo siempre digo que el algodón no engaña esto creo que lo decía Don Limpio y y el Free Cash Flow si si no está pues te tienes que preocupar y en el caso del SI el Free Cash Flow no no ha salido adelante aunque parezca que tenga beneficios y yo creo que ha sido un error de creer que no era un problema cuando cuando de verdad pues lo lo ha sido en los últimos años totalmente lo que comentas sobre el consumo no defensivo es muy importante saber dónde te metes o sea aunque compres algo barato el mercado te puede pegar y no pasa nada si tú tienes una empresa que tiene un balance robusto pero digamos que lo que no puedes es luego asustarte si caen mucho las ventas y estás metiéndote en consumo no defensivo la cosa es que lo tengas tú y puedas aguantar que tengas el estómago digamos para ampliar si sigue cayendo si son marcas fuertes y si tienes visión de largo plazo el problema es si tú haces estimaciones y piensas que estando en consumo no defensivo va a subir como si fuera consumo defensivo un 5 o 6% anual las ventas habrá años que te hagan un más 30 y otros que te hagan un menos 30 y tienes que vivir con eso tienes que tener un balance que pueda vivir con eso también no solo tú sino la propia empresa totalmente y yo creo Paco que es mucho más fácil la espera de una empresa que siga ganando dinero aunque sus márgenes y sus fundamentales estén deprimidos que una empresa que cuando cambia el ciclo esté palmando pasta creo que psicológicamente es mucho más difícil para el gestor estar en ese tipo de empresas ¿vale? entonces intento un poco no estar expuesto a esos negocios que puedan ser un poco más cíclicos que no pasa nada tú puedes invertir en negocios cíclicos pero creo que para el estómago siempre es mucho más duro que una empresa que vaya a ganar dinero más o menos pero en cualquier escenario y eso pues por ejemplo la tranquilidad que me da Toya la tranquilidad que me da Grupe Guillín todo este tipo de empresas o la tranquilidad que me da el balance de Ajisen que hasta cuando he estado palmando pasta en los restaurantes te ha estado dando un dividendo del 8% que es muy relevante joder entonces esa tranquilidad pues me la da el portafolio que tengo ahora mismo totalmente pero bueno muchas veces no estar tranquilo da dinero el problema es cuando esa falta de tranquilidad te hace cometer errores hay gente bueno pues lo que vimos los últimos años con Hazvalor que invirtieron en empresas que lo estaban pasando realmente mal o Oros también muchas empresas que invirtieron que lo estaban pasando realmente mal las empresas pero de forma circunstancial y luego consiguieron multiplicar por varias veces comprando más cuando caía no vendiendo ni asustándose que esa es también una de las claves pero también se pasa peor y lo pasan peor en muchos casos los partícipes si no aguantan eso hay que ver también lo que pasó en Hazvalor que tuvieron años muy complicados y después cuando todo caía fueron uno de los que más subieron en el mundo totalmente totalmente muy bien Rodri pues después de este repaso de estas tesis de inversión y de estos errores toca la versión 2.0 de las preguntas cortas ya que es la segunda vez que estás por aquí y la primera es defínete en dos o tres palabras yo creo que que podría decir yo creo que en una palabra sería pasión o sea a mí yo soy muy muy de pasión o sea seguramente haya llegado aquí como gestor de un fondo porque he estado desde desde que empecé a invertir y empecé a consumir todos los conocimientos y contenido de inversión desde 2018 he estado dedicándole todos los días los 365 días de la semana sábados y domingos incluidos pues más de 8 o 10 horas todos los días a inversión del año 365 días del año perdón he estado dedicando a la inversión entonces eso ha sido por pasión y por obsesión de decir oye yo estoy en el punto A quiero llegar al punto B y y esto es lo que tengo que este es el coste que tengo que pagar y ese coste de decir oye lo acepto este coste es porque he tenido mucha pasión y muchas ganas de llegar a donde estoy ahora que soy yo soy el primero que digo que tengo mucha suerte de poder estar aquí poder gestionar un fondo hacerlo como yo quiera con mi filosofía y sin ninguna presión pero gracias a la pasión yo creo que he podido llegar aquí y pasión y trabajo un personaje histórico uff personaje histórico yo creo que Benjamin Graham te podría decir y aquí creo que hay un debate porque cuando cuando la gente habla de Benjamin Graham tú le lees y y dices joder macho pero es que tampoco estás descubriendo la biblia ¿no? dices joder es un es un tío que que tampoco sin más hace pues un poco así deep value compra empresas baratas y las vende un poco más caras pero si vas un poco más allá y dices joder pero es que en esos años ¿quién tenía ese pensamiento? o sea lo importante no es el pensamiento en sí ahora ¿no? que tenemos todo el conocimiento que en su día pues no no había ¿no? al final fue de las primeras personas que habló sobre el value investing y y creo que es muy importante que sí que luego creo que ha envejecido creo que algunas veces lo habéis dicho vosotros ¿no? que ha envejecido mal ¿por qué? porque al final todo este esta metodología y este conocimiento se ha desarrollado aún más y al final esto también es un poco teoría de juegos ¿no? si todo el mundo sabe sobre el value investing pues al final tú tienes que ir un poco más allá para poder tener rendimientos diferentes a al mercado en general ¿no? entonces creo que si lo lees ahora dices joder tampoco te está descubriendo América pero creo que ha sido súper importante para que lleguemos a donde estamos ahora ¿no? para que Warren Buffett pues sea quien es y para que pues Rodrigo Villanueva o o vosotros chicos pues seáis quien sois ahora ¿no? muy buena reflexión la siguiente pregunta es ¿a qué te habrías dedicado si no fuera la inversión? pues bueno pues si hablamos un poco desde la práctica pues me hubiera dedicado a ser consultor de ingeniería como como he estado trabajando pues en Noruega en Oslo con un trabajo normal entrando igual a las 9 de la mañana y saliendo a las 3 4 de la tarde con un salario pues bastante mejor que en España y seguramente pues teniendo una vida mucho más relajada ese hubiera sido yo eso es en el en el ámbito práctico ¿no? después de de no saber qué hacer con mi vida cuando empecé la universidad al final estudié ingeniería pues porque no sabía qué quería hacer ni lo que me gustaba no sabía nada de la vida ni del mundo laboral y me metí en un sitio donde yo creo que se me cerraban las menos puertas posibles ¿no? en tema de de estudios pero analizándolo mejor y y bueno pues si seguramente si no me hubiera gustado tanto como me gusta la la inversión seguramente ahora mirándolo con retrospectiva pues seguramente me hubiera dedicado más a al deporte ¿no? que es algo que también me gusta mucho y y creo que es algo que me gusta hacer sin que me paguen entonces creo que seguramente hubiera tirado por ahí no sé si de entrenador de fútbol o o de preparador físico pero pero sí que hubiera tirado por ahí la siguiente animal favorito uff animal favorito bueno yo creo que es 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 lo típico que se dice pero a mí me gustan mucho los perros creo que son bastante empáticos son muy pesados contigo tú les ves un poco les les un poco la mente y dices joder es que están 100% las 24 horas del día por ti y para ti entonces no sé me parece un animal que que da compañía y y la verdad que que me tiene muchas veces no enamorado ¿no? de 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 como son pero vamos soy una persona que no tengo no tengo perro ni ni mucho menos ni pienso tenerlo porque al final es una responsabilidad y son muchas horas al día que te quita y y bueno no no estoy en ese punto ahora mismo y luego aparte también yo creo que hay mucha gente que se se encierra mucho ¿no? con los con los animales y yo creo que dejan igual de sociabilizar con con otro animal que es muy importante que es que es el ser humano ¿no? el perro va a haber que prohibirlo estoy viendo venir que esta pregunta lo va a decir todo el mundo igual así que tienes que decir una raza concreta bueno raza concreta a mi me gustan mucho los teckels los teckels así de pelo corto me parecen muy graciosos los perros salchichas los chitsus también que son animales también de compañía pequeños y luego mi tío tiene un border collie que la verdad que también son muy listos y les puedes enseñar cualquier cosa son muy fieles cero maldad y la verdad que son que son una raza estupenda yo mira yo creo que para salirme un poco de los renglones te diría un animal que no me gusta nada son los gatos no yo le decía a un amigo mío el otro día se acabó el programa yo me niego a continuar yo me voy Paco termina el gato lo siento mucho es que el otro día lo estaba hablando con un amigo mío y me dice mi amigo mío cualquier chica que tenga un gato es una red flag así de nazi es mi amigo pero bueno sí que no sé no me siento nada identificado con los gatos son muy independientes son muy cuando ellos quieren y como ellos quieren y justo yo creo que la antítesis de lo que es un perro y sinceramente no me siento tan identificado con ese tipo de animal de compañía un sitio para ir de vacaciones yo sinceramente a cualquier persona le recomendaría ir a Asia Pacífico estuve allí después de Semana Santa y visité durante 18 días Tailandia y Camboya y la verdad que me pareció un sitio brutal la sociedad me encantó gente muy servicial muy risueña con mucho respeto te tratan cero inseguridad bueno la verdad que ha sido unas vacaciones muy buenas y bueno de hecho el año que viene seguramente repita Asia Pacífico en otros países y se lo recomendaría a cualquier persona creo que sobre todo Tailandia es un sitio muy bueno para visitar y donde yo creo que te lo pasas muy bien tengas 60 años como tengas 20 la siguiente momento histórico favorito pues yo no sé si es por morriña o qué pero a mí los 90 y los 2000 me parecen una época no sé muy interesante de no sólo en España pero también en el resto del mundo no sé si habéis visto estas docuseries que hay sobre sobre Trump por ejemplo en Estados Unidos o también en España hay una que bueno la de David Beckham que al que no sé me parece una época muy interesante que es un poco antes de de la digitalización yo creo que ya había tecnología ya había móviles pero estábamos como muy desarrollados no casi tan desarrollados como estábamos ahora pero era todo mucho más analógico yo creo que lo hacía muy interesante todo y no sé pues eso al final David Beckham Ronaldo Zidane Figo en el Real Madrid y ves un poco lo que hacían de bueno no sé del tipo de vida que llevaban que yo creo que era mucho menos profesional de lo que de lo que es ahora mismo que todo el mundo se entera de todo todo el mundo está en las redes sociales cualquier futbolista pues que yo que sé monta unas fiestas que yo creo que se entera todo el mundo y yo creo que en el pasado pues era todo la vida un poco más loca donde cada uno podía hacer lo que quiera sea famoso o no y la gente no estaba tan pegada a las redes sociales como estamos ahora esto alguna vez lo he hablado con Paco que los 80-90 llega a haber teléfonos móviles con cámaras y la mitad de las carreras la gente no existiría tal cual o sea un personaje histórico como puede ser pues Jesús Gil a día de hoy no podría existir yo creo bueno yo creo que sí porque él no se cortaba un pelo o sea es tipo Donald Trump no es como mucha gente que tiene dos caras en plan por un lado soy así y por otro lado no digo que a Jesús Gil ya se le veía venir o sea creo que la gente no tenía dudas sobre él que por cierto de Jesús Gil el documental de HBO miniserie de tres episodios muy divertido sobre él ¿cómo se llamaba? ¿el constructor o algo así? ¿el alcalde? algo así no recuerdo joder es que además es que descubrí un montón de cosas suyas aparte de lo personaje que era un montón de movidas que yo no lo sabía como por ejemplo que su partido ganó las elecciones en Ceuta y que tenía planes de montar un Macao en Ceuta yo eso flipé y nadie no lo había escuchado nunca sí sí quería montar su imperio político también quería ser presidente bueno un personaje auténtico bueno otro personaje también histórico yo creo que es Ruiz Mateos también yo creo que es que esa época yo creo que tuvo que ser increíble ¿no? la cantidad de personajes y las cosas que pasaban es que el hecho de ser tan personaje de montar una empresa tangar a la gente y volver a hacer exactamente lo mismo llamándolo nueva X o sea el mismo nombre haciendo exactamente lo mismo y la gente vuelve a caer es de auténtico genio y bueno y si nos vamos a Italia ya apaga y vámonos pero bueno esto es para otro capítulo entero y luego contemporáneos pues también está Pablo Escobar o sea que es que no es algo que que pasara solo en España sino es que en todo el mundo yo creo que había una cantidad de personajes y de maneras de vivir totalmente diferente a lo que es ahora y vamos yo no estoy diciendo que sean un ejemplo para nadie pero yo creo que había un tipo de sociedad totalmente diferente a la actual que daba daba pie a este tipo de personajes para terminar Rodri un libro de temática no financiera un libro de temática no financiera pues no está no está enfocado a a finanzas pero sí que está enfocado un poco a al ámbito laboral se llama Pyramid Principle y creo que también es de McKenzie o sea es un paralelo a Valuation en el cual es un libro súper chiquitito pero lo que te hace es te da una perspectiva de cómo presentar una idea pero presentar una idea desde el punto de vista del cerebro del que te está escuchando es decir tú al final le tienes que tienes que guiar en el camino al espectador y al final no le puedes avasallar con una idea y con un conocimiento que tú tienes desde el principio tienes que ir poco a poco dándole miguitas para que te pueda ir siguiendo y pueda tener una comprensión mucho mayor de la que tendría si tú hicieras una estructura de la típica de introducción no sé por ejemplo en una tesis introducción modelo de negocio riesgos y valoración y conclusión pues este tipo de libro lo que te hace es oye no lo hagas de esta manera vamos a hacerlo en una estructura piramidal es decir te doy la conclusión al principio o el resumen al principio y te lo voy desgranando como si fuera una pirámide ¿por qué? porque de esta manera tu cerebro es capaz de seguir el guión de una manera mucho más fácil y de comprender todo lo que te están contando que si fuera pues de una estructura más como como la que he comentado antes entonces me parece muy interesante para todo el mundo que quiera pues presentar una idea o presentar pues un proyecto o una tesis de inversión también el mundo financiero también es importante le recomendaría que leyera este libro o una carta también o un email todo lo que sea escrito o contado también de manera oral pues este libro yo creo que ayudaría a muchas personas entonces se llama Pyramid Principle y sinceramente lo recomiendo es un libro súper corto creo que son menos de 100 páginas y bastante ameno de leer no es algo que sea súper científico sino que te va dando ejemplos de cartas o de maneras de escribir en la cual pues a mí me ha servido sinceramente pues para seguramente mejorar en un ámbito de mi vida que yo creo que era no era bastante bueno y es a la hora de hacer presentaciones y de contar tesis creo que me cambió bastante la manera que tenía de entender el storytelling ¿no? muy interesante y ya terminamos con las preguntas finales y la primera es ¿qué has aprendido este último año? este último año relacionado con inversión fuera de inversión lo que quieras yo creo que en temas de inversión yo lo que he aprendido o estoy aprendiendo a saber lo que es gestionar un fondo desde cualquier proceso desde la parte de back office middle office hasta hasta ser el gestor ¿no? que muchas veces creo que juzgamos a los fondos de inversión de una manera bastante errónea y creemos que es mucho más fácil gestionar un fondo de inversión de lo que luego la realidad es eso en el ámbito de la inversión en el ámbito no de la inversión pues he empezado a entrenar un deporte que nunca había hecho yo siempre venía del fútbol venía del pádel y resulta pues que en el fútbol y el pádel en el centro de Madrid pues no se puede hacer entonces me tuve que buscar las castañas para poder entrenar algo que me gustara que fuera para desconectar y sentirme bien y aparte pues hacer deporte estaba entre crossfit y boxeo y jiu jitsu y bueno pues sinceramente elegí boxeo y jiu jitsu que me gusta mucho y bueno soy bastante novatín pero llevo bueno pues desde principio de año haciéndolo yendo todos los días a clase y intentando pues balancear un poco mi vida laboral con el entrenamiento que me sirve para desconectar y la verdad que estoy muy contento empecé primero con boxeo y luego entré en un gimnasio que hacen MMA o sea hacen un poco de todo y me metí en el jiu jitsu que es toda la parte de lucha y de suelo de arte marcial y la verdad que se lo recomiendo a cualquier persona que sinceramente pruebe el deporte porque es muy bonito y yo creo que es muy natural es un deporte que mucha gente dice joder es violento es sangriento pero nada que ver yo creo que no hay deporte más natural que la lucha y pero siempre pues eso desde un punto de vista de hacer deporte no de hacer daño a tus compañeros yo por ejemplo tengo una relación muy estrecha con mis compañeros de clase y sin embargo pues estamos ahí en clase intentando darnos un poco puñetazos o bueno pues intentando hacer una llave y que y que y que bueno pues tu compañero tapee y diga oye me has sometido y ganarle entonces hay un buen rollo que parece que no lo hay en ese tipo de deporte pero el buen rollismo es 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 muy 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 alto y se lo recomienda a cualquier persona y aparte haces muchísimo deporte en todo el cuerpo desde las piernas brazos el core la espalda es un deporte muy completo ¿no? el boxeo y el jiu jitsu el boxeo por ejemplo para que os hagáis una idea ¿no? la mayoría de la fuerza no viene de los brazos sino viene de las piernas y eso pues la gente no tiene mucho conocimiento sobre ello pero es un deporte que haces todo el cuerpo y más allá de las artes marciales ¿qué estás intentando aprender actualmente? ¿o quieres aprender en el futuro próximo? lo tengo como como target ¿no? para igual no este año pero el año que viene este año ha sido la verdad que bastante intensito pero el año que viene me gustaría mejorar mucho más mis conocimientos en opciones creo que tengo unos conocimientos bastante básicos de opciones pues eso hago cosas muy straightforward ¿no? muy muy básicas como son la venta de puts y venta de calls y ya está pero me gustaría ir un poco más allá y desarrollar una metodología tal y como la tengo hecha en la parte de equities con una valoración con un modelo que tenga en cuenta valuation y diferentes conocimientos que tengo y un poco también aplicarlo a la parte de opciones no igual no tanto para el fondo pero sí que igual pues dentro de la gestora porque nosotros tenemos otros fondos que son igual más conservadores y el hecho del uso de opciones sirve para aumentar el riesgo o disminuirlo ¿no? entonces creo que me gustaría ahondar más en el tema de las opciones muy bien Rodri pues muchas gracias antes de nada recordar que Rodri estarás en nuestro gran evento es correcto el 16 de marzo 2024 podéis comprar la entrada a precio descontado de lanzamiento en valueinvesting.fm también nos veremos en un par de días antes de que esto se publique en el evento de Momentum que ya lo comenté en los últimos resúmenes del mes y por último agradecerte haber estado aquí con nosotros casi dos horas de repaso de tesis cambiando de inversor particular ahora ya inversor profesional y esperamos tenerte pronto por aquí y te dejamos el micrófono para lo que quieras por supuesto nada chicos que muchísimas gracias por traerme la verdad que no sé si lo dije la última vez que vine pero yo me acuerdo que cuando empecé a interesarme más por la inversión me acuerdo que yo creo que hice tu curso gratuito Paco que estabas ahí que te habías grabado en casa y explicabas un poco lo que era el value investing y tal y la verdad que agradecerte que me traigas y para mí es un honor estar en este podcast y sí la verdad que nos vamos a ver en Momentum creo que cogemos el avión juntos de hecho a la serie de Urgel así que con muchísimas ganas del fin de semana pasarlo bien allí con el resto de inversores y voy a presentar Toya que bueno ya aquí he hablado ahí un par de pinceladas pero voy a hacer un poco más deep analysis y luego también estaré en vuestro evento que también tengo muchas ganas nunca he ido a este tipo de eventos y la verdad que muy agradecido por la oportunidad todavía no he decidido la empresa que voy a traer creo que es algo que si los espectadores nos lo dejan en comentarios saber cuál es la empresa que les parece interesante que lleve al evento pues se lo agradezco y igual igual hay sorpresa y alguna de esas cae muy bien Adrián ¿algo más que añadir? no cinto más pues esto ha sido todo hasta la semana que viene esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí y también te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast tu me gusta en iVoox tu like en Youtube tus 5 estrellas en Spotify ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo desde aquí Paco y ya nos despedimos que el valor te acompañe no no no